Hola, bienvenidos al canal de Comet Dominicano. Vean lo que me acaba de llegar. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ajá! The best of Mille Vanille, 30th anniversary. ¡Hey! Todos ustedes saben quiénes son. Y antes de que me digan, son los estafadores, los tramposos, los sin talentos que no cantan y... No, 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 no. Les explico. El productor de este proyecto se llama Frank Farian y ya era un experto haciendo este tipo de estrategia. Y eso fue con el grupo Bunny M. Para este nuevo proyecto, Frank Farian hizo un remake en estudio de una canción de un grupo independiente llamado Newmarks. Esa canción se conoce con el título de Girl, You Know It's True. Este señor pagó los derechos y rehizo los arreglos y contrató a cantantes y músicos profesionales de sesiones de grabación, obteniendo un trabajo de calidad más profesional y, sobre todo, más comercial. Frank Farian tiene en sus manos lo que pinta un éxito mundial. Pero no tenía formalmente creada una banda. Incluso el mismo Frank Farian aportó su voz en este remake. Ustedes los pueden escuchar. Es la voz grave que se oye en el fondo de dicha canción diciendo... Tanto Rock Pilatus y Fack Morvan, estos dos morenos, jóvenes, atléticos y muy apuestos, son un poco más apuestos que yo, fueron contratados para hacer las caras de todo este proyecto musical. Y debo aclararles que tanto Rock Pilatus y Fack Morvan no eran unos inútiles. Sí podían cantar. Solo que el productor ya tenía armado todo el proyecto y no iba a volver a regrabar las voces, y menos cuando ya los discos estaban prensados. El resto es historia. Ustedes saben cómo terminó. Los pobrecitos Rock Pilatus y Fack Morvan terminaron siendo blancos de parodias y burlas por todo el mundo. Yo les pido que observen estos casos de la industria actual. Incluso hasta en los Juegos Olímpicos de China de 2008 se dio esto. Extrañamente, nadie ha salido a denunciar, ni cancelar, ni pedir quitarle los Grammys a Nalgon C, y tampoco sus reconocimientos a J.Q. López. En cambio, Rock Pilatus y Fack Morvan terminaron siendo los chivos expiatorios de esta industria tramposa. El caso de los muchachos de Milly Vanilli es especial porque fue la primera y hasta ahora la única banda que ha sido despojada de sus premios Grammy, los cuales, en mi no humilde opinión, sí fueron ganados muy honestamente. Porque, independientemente de si se hizo un trabajo musical, aquí solamente cambiaron las caras. Damas y caballeros, desde hace dos décadas y media tenemos a todo un producto mediocre al que le apodan la música urbana. Ya sea la gringa o la latina, dichos productos existen gracias al sampling, el autotune, el playback, y todo lo que es robo descarado. Ya tenemos a dos generaciones de personajes prefabricados a los que, cariñosamente, yo les llamo mequetrefes. Y estas personas no son músicos y tampoco son cantantes. Vean este sujeto. Tiene una cantidad obscena de Grammys y se ha pasado todos estos años en cortes siendo demandado por plagio. Es sabido que sus supuestas líricas son el trabajo de los Ghost Rider, quienes, algunos, a su vez, le han robado el trabajo a otros escritores. Esto es una cadena, realmente. Y eso, que no nos enteramos de los casos que haya resuelto fuera de las cortes. Definitivamente, a esta pareja también deberían quitarle todos esos Grammys. Pero no pasa nada. Qué bien, qué bonito. Es que aquí todo el mundo tiene a su villano favorito. Las preguntas que les dejo. Es culpa tuya, el público, que para que un producto musical te guste tiene que venir de la mano de una figura llamativa o una visualmente atractiva, o es culpa de las corporaciones que nos tienen sugestionados. De mi parte, estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Braulio Lara. Hay que pedirles perdón a los muchachos de Millie Vanille. Por cierto, ¿quién es Millie y quién es Vanille? A nadie le importa esa vaina. Muy bien, vamos a escuchar a la agrupación Millie Vanille en un extracto de su álbum, Greatest Hicks, 35 aniversario. Bien, vamos a escuchar a la agrupación Millie Vanille de las cosas que nos llevamos a hacer. Es realmente significaba mucho a mí. Tú significaba mucho a mí. ¿Tú significaba mucho a mí? La chica, tú sabes que es verdad. La chica, tú sabes que es la chica. Buenas! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es Eddie ok? No lo sé. ¿Es Eddie ok? 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 Gracias.